Seguimos con el estudio de la clase número 1, Sistema de División Binaria. Vamos a aprender un poco más sobre estos conceptos, que son conceptos también matemáticos, que nos ayudan a entender la división de las figuras y también nos van a ayudar a contar mentalmente en el desarrollo de una obra, de una canción, el conteo de los tiempos, y el conteo de las duraciones de las figuras y llevar una cuenta precisa. Bien chicos, vamos a tener aquí una representación de nuestra unidad musical, en este caso que se llama la redonda. Recordemos que como solo tenemos una, va a ser nuestra unidad y será representada por el número 1. Muy bien, esta es nuestra unidad musical, así que no la hemos dividido, sigue siendo el entero 1. De tal manera que cuando tengamos el número 1, vamos a pensar en nuestra figura redonda. Siempre el número 1 va a representar o identificar a mi figura redonda. El sistema de división binaria nos indica que todo lo puedo dividir en dos, cada figura musical la puedo dividir en dos, así que vamos a dividir esta figura musical en dos. Al dividirla en dos partes iguales, me aparecen dos nuevas figuras que se van a llamar blanca. Esta figura matemáticamente va a ser un pedacito de dos partes, eso es lo que significa un medio. Cada una de estas figuras blanca va a ser un pedacito de dos partes. Por eso cuando veamos el número 2, vamos a pensar en la figura blanca. Recordemos, el número 1 me identifica la figura redonda, el número 2 me identifica a la figura blanca, que es lo que significa en este caso un pedacito de dos partes que en fracciones se va a llamar un medio. En fracciones matemáticas se lee un medio. Así que, cada figura blanca es la mitad de la figura redonda. O sea que la suma de dos blancas me da como resultado la figura redonda, en este caso la unidad. Si lo hacemos con números, entonces tendríamos que cada blanca corresponde a la mitad, o sea, a un medio de la unidad, que es en este caso la redonda. O sea que, matemáticamente, un medio más un medio me tiene que dar como resultado uno. En otras palabras, una blanca más una blanca me da como resultado una redonda. Muy bien, continuamos. Cada blanca ahora la voy a dividir en dos partes. Tenemos nuevamente nuestras blancas acá y vamos a seguir haciendo nuestra división binaria. La regla del sistema de división binaria nos indica que cada figura la podemos dividir en dos partes iguales. Por eso, tomamos una figura y la partimos en dos partes iguales. Aquí tenemos dos partes iguales. Si cada figura blanca la partimos en dos partes iguales, entonces de cada blanca obtengo dos partes. Dos y dos me darían cuatro partes. Lo que significa que cada una de estas nuevas figuras que musicalmente se llama negra va a ser un pedacito de cuatro partes. Veamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Recordemos que esas cuatro partes es la división de mi unidad musical. Ahora dividí mi unidad musical, inicialmente uno, en cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro partes. Y cada parte de ellas es un pedacito de cuatro partes. Un pedacito de cuatro partes. Eso es lo que significa la fracción un cuarto. Pero también, como tenemos cuatro figuras... Uno, dos, tres, cuatro. De haber hecho la división binaria de mi figura blanca... Entonces, al obtener esas cuatro nuevas figuras, el número cuatro representa o identifica a la figura negra. Repasemos. Mi unidad musical la divido en dos partes, obtengo dos blancas. Cada blanca la divido en dos partes y obtengo cuatro negras. Sigo haciendo la división binaria. Nótese que cada negra es la mitad de la blanca. O sea que la suma de dos negras me da como resultado una blanca. La suma de dos blancas me da como resultado una redonda. Sigamos con nuestro sistema de división binaria, que nos indica como regla principal que cada figura la puedo dividir en dos partes iguales. O sea que si cada negra la divido en dos partes... Voy a obtener dos nuevas figuras... Que se van a llamar corcheas. Dos de cada una de las negras. Dos nuevas figuras. Que en este caso tendríamos dos, cuatro, seis, ocho. Por lo tanto, cada pedacito es un pedacito de ocho partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho partes. Por eso la fracción se expresa como un pedacito de ocho partes. Eso es lo que significa un octavo. Y ahora, cada vez que veamos el número ocho... Va a identificar o representar a mi figura corchea. En conclusión, la corchea sería la mitad de la figura negra. Cada negra la puedo dividir en dos corcheas. O sea que... La corchea es la mitad de la negra. Y a su vez, la negra es el doble de la corchea. La negra es la mitad de la blanca. Y la blanca es el doble de la negra. La blanca es la mitad de la redonda. Y la redonda, el doble de la blanca. Recordemos. Unidad musical, redonda. Número que la identifica, uno. Mitad de la unidad, la blanca. Número que la identifica, dos. Mitad de la blanca, negra. Número que la identifica, cuatro. Mitad de la negra, corchea. Número que la identifica, ocho. Ok chicos, espero que se hayan divertido y hayan aprendido en esta clase de teoría de la música. Y espero que sigan aprendiendo y motivándose por conocer más de este intrigante y fascinante mundo de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!